No sigamos más No paguemos más No sembremos más maldad Porque Cristo nos amó Pidamos perdón Con el corazón Y testifiquemos hoy De su gran amor Extiende tu mano Y ama a tu hermano Acércate y dile Que estás a su lado Que en ti no hay orgullo Que no hay nada malo Porque Cristo te ama Y amar él te enseñó Pidamos perdón Con el corazón Y testifiquemos hoy De su gran amor De su gran amor Extiende tu mano Y ama a tu hermano Acércate y dile Acércate y dile Que estás a su lado Que en ti no hay orgullo Que no hay nada malo Porque Cristo te ama Porque Cristo te ama Y amar él te enseñó 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 truga que办 Ciencias de tiicanas A Croesión Ciencias de tiicanas